Vamos a ver El payback es el tiempo que tarda en recuperar lo que has invertido ¿Vale? Si te dan... Dime los números ¿Qué dice? No Ah, ¿qué es este? Venga Te gastas menos 90.000 Y luego lo vas recuperando, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Es que... Mira Tienes que rechazar Esto es esto Y te da 30.000 O sea, que ese es el dinero que gana, ¿no? 30.000 este año Luego el siguiente año gana 40.000 Y el último es 60.000 60.000, ¿no? Pues entonces el payback es el tiempo que tardas en recuperar los 90.000 euros que te has gastado Entonces tú puedes ir poniendo aquí Restando esto más esto Aquí te quedan por recuperar 60.000 euros ¿Sí o no? Si ganas 30.000 Aquí te quedan por recuperar, ¿cuánto? Si ganas 40.000 te quedan 20.000 por recuperar Y ahora esos 20.000 Los recuperas en el último año Pero es que ¿A qué altura del último año lo recuperas? Pues si en un año Que son 12 meses Ganas 60.000 euros Para ganar 20.000 euros Que te quedan para recuperar la inversión Serán X meses Y ya está ¿Tú lo has entendido así o no? No Es que porque Puedes hacerlo de las dos maneras De las dos maneras ¿Cuál es la otra manera? Sí, ¿cómo la has hecho ahí? ¿Cómo la has hecho ahí? 12 Sí, 12 meses 12 meses En 12 meses recupera 60.000 euros O gana 60.000 euros Entonces en X meses Recuperarás 20.000 euros ¿Vale? 20.000 euros ¿Del dinero que te falta por recuperar? ¿Entonces que sumarían los tres números Y los restarían? No, hazlo como yo te he dicho Vas restando lo que vas ganando Y esto es lo que te va quedando por recuperar ¿Vale? Y el primer año Que ya se te vaya Que se te vaya a ser positivo Porque ya vas a recuperar dinero Tienes que hacer esta regla de tres ¿Vale? Isa Guapa